Togi No Si fue casi One shot Ah pobre Día 2 Jugando en hierro High yellow bro Dejamos el chat Durante unos segundos Hasta que me digan Lo que tengo que hacer O sea Hasta que me tildíen Mmm 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 Bro Nah bro El Zay las tiene El game pass Ese te sopla Automáticamente por vos ¿Sabían? La marcha conecta A la gente Ojo Gracias Pobrecito igual ¿Eh? Pobrecito Pobrecito yo Amigo No hace señales Flaco Le gano a los dos Tranqui Wart Si no me hacía señales Me mataba A los dos Yo solo Una muerte Má Una muerte Menos Lo que importa Es sacar kills Nadie Todos los Main set No está muy fácil Está muy fácil El Zay las Ya está perdido Claramente Me dio cuatro cosechas En cinco minutos Siempre me confío Cuando juego Nico ¿No? Así como Goku Cuando le da una Semilla del ermitaño A Cell Bueno así Bien Soy una pobre Tristana Indefensa Mentira Me mató una Karma Es el karma Déjenme divertirme Con mi main Por favor ¿Quieren que juegue En serio? Si quieren lo hago Cuando ustedes quieran ¿Ahora? No tengo ulti Tomá Let's go Chacalito ¿Sí? ¿Vamos? Yep Soplen Soplen Estoy en el río Bro Tranqui Y tengo el game pass Lo tiramos ahora Ya fue Bien Bastante bueno Me falta un soña ahora Me falta soñar Con un futuro mejor No Que era latinoamericano El Tulio Muy sencillo Pa Estoy boludeando Cuando quiero La termino La termino Dejé que se muera El Charvan No gasté Ni flash Boludo Y me hacen Señales Bro Vamos a pasar Por el set No Respete Muchacho Oh Pobrecito Estoy haciendo Hipertrofia En solo Q ¿Sí? Oh Tiramos acá Seguramente Van a Tirar FF ¿No? Estaba de compras ¿Qué pasó? El flash Hace daño Tranqui Pero Si esto Se gana Con ojo cerrado Mira Cierro el ojo No La llava esa En serio Te juro Que esto Lo gano Con ojo cerrado No ¿Cómo le rezo? Cuidado Voy a hacer Como que soy La tristana A ver si alguien cae Claramente Cayó Tuki Tuki Tuxon Sí El bait Clásico Pa Uh Gracias por la kill Pa Pobrecito Ay Dios Ay Dios No Ojo Ojo Tirame ulti Si tienes huevos Mami chula Esa Peleamos Tuki Bien Me queda Haciendo overextend Como debe ser Sí Carajo No lo puedo creer Qué mala leche Bro Todo recamping El Shax Qué onda Muy fácil No No le tengo miedo A nadie Que me hace señales Chacal Presiono miedo Amigo Así nadie viene Mejor que yo Me quede acá En realidad Ojo Que me hace El insect Me hace El insecto La Nico Dorada Tuki Plumbix No Qué carajo A ver Estaría bueno Que estén Todos ahí ¿No? Ojo No Amigo ¿Eh? ¿Gastó flash? Quería agarrar La agarré La agarré Efectivamente A Caitlyn No No Amigo Lo que pego Con cada básico Menos mal Que me hice Lich Ayuda Ayuda Me ayudan Por favor Uff Dejame uno Gracias Comunismo Ojo Flash Terminemos el game Dice Mi jungla Bro En vez de hacer el bar Un push Ay ya está O sea Más fácil ¿No? 24-5 Chill Full build Minuto 25 No Casi Tuki No Si fue casi One shot Ah pobre Oh pobres Nadie hace nada Boludo Oh El Ignai Hace daño Ojo No Bueno Salió bien ¿No? No me pude hacer la penta Al final Pero Terminé 30 kills Arriba Está bien Me divertí jugando Al Aram 1v5 Disculpame Capo Si te gustó este video Te recomiendo Suscribirte Dejar tu like Pasarme el pack De tu abuela Y ver algún que otro video Mi canal Está lleno de contenido Nada más pa Nos vemos En el próximo video Adiós